quien más está bueno todos mirando a ver como mejoran el puesto, entonces mañana contra reloj, crono escalada viernes más subida sábado más subida Fruin super duro, super líder concretando el equipo Sky durísimo durísimo, que equipo tan fuerte Pauwels Miquel Nieve Miquel Landa y Sergio Henao no se dejan de nadie tienen todo, todo súper, súper controlado Romain Bardet pues el mejor francés mira a ver ahí como se ubica Valverde mañana pues mañana etapa para Valverde contra relojero y subiendo pero espere, no les he dicho quién podría ser mi favorito pues nunca lo hago, pero a ver Quintana no creo que gane Fruin no se me ocurre si no, Fruin y Richie Port Fruin y Richie Port bueno, no sé me gustaría ver a ganar a Richie Port yo creo que mañana gana Richie Port y me voy a arriesgar mañana gana Richie Port pero Fruin va a estar entre los tres primeros sin duda Quintana es mi duda podría estar segundo como podría ser décimo es que Quintana está en una a ver es fácil apuntarle a Fruin uno fácilmente puede ubicar a Fruin uno dice Fruin se va a meter entre los tres primeros Richie Port se va a meter entre los tres primeros pero Quintana está en un nivel donde puede como que ganar como también puede irle tan mal que queda por allá de décimo y pierde hasta un minuto o sea, está en una no se le nota fino no se le nota un performance confiable en el que uno diga hoy este corredor está haciéndolo muy bien bueno, pues no fue el año de Quintana definitivamente para ganar el Tour pero pues como colombiano espero que finalmente haga la mejor posición posible ojalá segundo y bueno, de todos modos como aficionado al ciclismo quiero que como una frase pendeja pero que gane el mejor obviamente si Jade y Buck Molema están mejor que Nairo Quintana yo no me voy a molestar que ellos queden de segundo y tercero es más, ni Quintana creo que se molestaría porque él diría perdí frente a alguien más fuerte que yo y lo acepto y eso es lo bonito 20 de julio ¿qué puedo decir? a ver, aquí se hace normalmente discúlpenme esto que voy a decir pero aquí normalmente el 20 de julio se hace un desfile militar durante ya casi 200 años me imagino se vendrá haciéndose desfiles desde Simón Bolívar quizás 200 años y un desfile donde sale en la fuerza militar la naval la aeronáutica la marítima los soldados los policías la contraguerrilla la yo no sé qué y todo ese armamento que tenemos y pasan mirage y pasan helicópteros y pasan vi ahorita como unos tipos como vestidos de ¿cómo se dice eso? oye, ¿cómo se llama el traje de las personas que hacen buceo? bueno, gente de buceo buceadores de estos que desarman bombas y todo un gran desfile que pasa por las calles principales de Bogotá y también lo hacen las principales ciudades del país pero para mí eso no me llama la atención y no me gusta no me gusta la verdad a mí me encantaría ver un desfile de ciclistas un desfile de futbolistas un desfile de artistas Juanes desfilando Shakira desfilando en desfile de todas esas novelas nosotros somos famosos por las novelas que hasta España también las han llevado Café Betty la Fea todas esas cosas nosotros generamos buena televisión tenemos buen fútbol buen ciclismo Mariana Pajón tenemos la mejor atleta que es de salto triple del mundo con la que seguramente vamos a ganar medalla en los Juegos Olímpicos tenemos un premio Nobel que bueno ya se murió pero tenemos libros artistas me encantaría ver un desfile de eso eso sí es Colombia Colombia no es un desfile de militares y policías ahí mostrando armas y mostrando cañones y misiles y bueno un poco de cosas ahí que eso no es Colombia la verdad eso no es Colombia yo les puedo decir una cosa Colombia nunca ha tenido una guerra nunca ha participado de una guerra la única guerra de la que Colombia ha participado ha sido de Corea y eso porque nosotros mandamos un batallón allá una escuadra a Corea eso fue como en el 50 de resto Colombia nunca ha participado de una guerra no participó de la primera en la segunda guerra mundial no hemos peleado aquí contra Venezuela contra nadie Colombia nunca sabe que es una guerra tenemos un conflicto interno aquí que ya estamos resolviendo por fortuna contra las guerrillas pero eso no es una guerra no es una guerra es un conflicto es una pelea una disputa una discusión entre unas personas que se armaron contra unas personas que mantienen la legalidad que es el ejército entonces nosotros no somos eso y por eso el 20 de julio no me gusta yo lo celebro siempre y de siempre ya lo vengo publicando como en los últimos cinco años en Facebook y lo celebro es con la ida a la luna la humanidad nosotros nos fuimos para la luna de hecho nos fuimos creo que el 16 de julio y llegamos al 20 de julio cuatro días volando para llegar hasta allá y conquistamos la luna la humanidad yo vivo en las nubes para la luna yo vivo en la luna bueno nos vemos por ahí nos vemos entonces mañana a ver que pasa contra el reloj ¿listo? que estén bien chao 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 Gracias.